bienvenidos a mi canal soy Kike Recio y este vídeo quiero dedicarlo a la familia y pues más específicamente hablar de del menor de mis hijos que le gusta construir cosas todos mis hijos tienen algo para algo en lo que son buenos y yo creo que todas las personas tenemos algo en lo que somos buenos muchos no lo hemos encontrado otros no lo hemos desarrollado pero todos tenemos algo que se nos da el hacerlo bien y voy a hablar un poquito de eso el menor de mis hijos tiene ocho años y pues yo creo que ahorita con las pandemias se ha puesto a hacer un poquito más a construir más más juguetes más cosas y pues este me gustó mucho si se fijan es una es una maquinita de videojuego estos son los controles le puso también su caja para la para recolectar el dinero nosotros tenemos una máquina de estas multijuegos en la casa y se ponen a jugar de vez en cuando y pues le puso hasta su pantalla con los monos dijo él dice él que cada vez que cambie la pantalla aquí va a ser un juego diferente pero vean como como la construyó muy parecida a una de esas a esas máquinas multijuegos me gustó mucho este en otra ocasión es un minium con foamy también le quedó muy bonito y a veces cuando hay algún cumpleaños cuando hay algún algo que regalar como no tiene dinero pues muchas veces se pone a construir algo y es lo que regala él en otra ocasión me regaló esto que yo creo tal vez muchos de ustedes no le hayan forma pero es un detector de metales lo hizo con puro con puros pedacería de bote de aluminio él utiliza mucho él utiliza mucho lo que es el silicón y seguido compra parritas de silicón o le compramos lo que es el foamy vean cómo hizo el detector de metales y le puso hasta su su cablecito este tiene poco que lo hizo y les da mucho mucha risa a mis hijos los mayores por la manera como lo hizo es para limpiar la pantalla de un celular aquí le puso una plaquita de silicón y por este lado utiliza un trapito una esponjita y si funciona si funciona y está está curioso después estaba haciendo otra cosa un cajón no sé no sé para qué no lo ha terminado me lo traje para hacer el vídeo pero estaba haciendo un cajón este lo hizo otro de mis hijos este lo hizo el que sigue de él en edad es un barquito con también me lo regalaron una vez para para un cumpleaños es un barco de de madera lo hicieron con puras puros después hizo esta linterna que de hecho es una linterna pero la recubrió para hacerla aquí tiene el para hacerla parecida a una linterna a una linterna de esas de minecraft les gusta mucho y por aquí tiene él tenía el switch si encendía dejen lo encuentro bueno ya encontré el switch aquí está miren ahí encendió y enciende y ahí apaga y esta es la que bueno es triste que hagan esto ahorita a los niños porque él él hizo una máscara con eso de de el COVID él hizo su propia máscara con un bote y ahí le queda muy bien le queda muy bien aquí le puso su filtro y pues es triste que hagan que hagan máscaras de estas pero bueno él le echó a volar su imaginación y como les digo todos tenemos algo en lo que somos buenos muchos no lo hemos encontrado otros si lo desarrollan y llegan a ser este pues famosos en eso y a qué viene todo esto a qué viene que yo les muestre todo esto van a decir nos está presumiendo lo que hace su hijo no 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 este más bien a lo que voy es que muchas veces reprimimos a nuestros hijos para que hagan ciertas cosas y tal vez estamos reprimiendo a algún pintor estamos reprimiendo a algún constructor alguien que va a ser famoso en el futuro no los dejamos crecer y nos enojamos porque a veces nos dejan ahí el tiradero el de nosotros deja a veces la pistola de silicón conectada y se chorrea el silicón o hay pedacitos por ahí de silicón pegados en la cocina o en la mesa entonces este pues nos enojamos y ese mismo enojo a veces nos hace que los detengamos en hacer sus cosas lo que ellos quieren quieren hacer y yo creo que a todos nos ha pasado y pues tal vez estamos deteniendo a un futuro inventor y a eso viene a bien a eso viene este vídeo más que nada a que recapaciten un poquito recapacitemos para dejarlos crecer y hacer y apoyen a sus hijos apóyenlos dentro de sus posibilidades apóyenlos en lo que puedan y para no hacer más largo el vídeo y no ponernos sentimentales aquí le vamos a cortar muchísimas gracias por ver mis vídeos muchísimas gracias por suscribirte y si no te has suscrito pues suscríbete va a ver otros vídeos con otros temas hasta la próxima